Hola gente, hoy os voy a enseñar a bajar los capítulos de Berser, de la nueva serie de Berser, de los links del foro de Mega. Para aquellas personas que prefieran bajárselo de Mega o para las personas que Mega nunca les ha funcionado. También sirve, si queréis, este método para bajar los capítulos de OneFiche. Y además es muy útil por si queréis bajar varios capítulos a la vez. Entonces, bueno, nos vamos aquí al foro, al tema donde está la serie de Berser, a la primera página. Y vamos a bajar hasta aquí que pone capítulos en descarga. Y bueno, pues nos vamos aquí y vamos a bajarnos el J-Dodloader. Vamos a darle a bajar aquí, a ver, download. En el escritorio mismo. Ya está bajado, pues ahora nos vamos al escritorio. Y le damos aquí a 2J-Dodloader-setup, a ejecutar. Tricky, tricky, tricky. Esperamos a que se abra al instalador. ¿Le damos o no? Vale, ya empieza. Ahora se está conectando para bajarse la última versión del J-Dodloader. Esto va a ser momentito. 13 segundos remaining. Vale, ya se está abriendo. Y ahora aquí vamos a darle a Avanced Installation. Le podemos decir que nos cree un icono en el escritorio. Yo le voy a decir que no, porque no me interesa. O en los menús de Windows. A mí tampoco me interesa, pues le digo Next. Aceptar. ¿Estalar navegador Chronium? No, no me interesa. Aceptar. Y aquí... Aquí vamos a darle a decline, porque no se instale porquería en el PC. Y ya se está instalando el J-Dodloader. Bueno, esto ha llevado un buen rato. La instalación es bastante lenta. Más que nada porque estaba grabando el vídeo. Pero bueno, ya está instalado. Así que ahora... Vamos a abrir el J-Dodloader. Que es aquí en el menú inicio, donde queráis. Y ahora vamos a esperar a que se abra. A ver, a ver. A ver. Ya se está abriendo. Ahora vamos a esperar a que caigan aquí los plugins. Bueno, vale. Pues ya está en funcionamiento el J-Dodloader. Así que ahora volvemos al foro. Y vamos a bajar un archivo cual es. Un capítulo cual es. Voy a bajar el primero. Le damos aquí. Y aquí le dais a copiar dirección del enlace. Y ahora veréis como automáticamente el J-Dodloader captura el enlace. Y ahora nos venimos al J-Dodloader. Nos vamos a la parte que pone capturador de enlaces. Y aquí vemos que está el capítulo número uno. Pues le damos aquí. Clicamos. Y aquí pues podemos cambiar varias opciones. Yo por ejemplo voy a cambiar el directorio de descarga. Le voy a decir que me lo descargue. Le voy a ir al directorio que tengo para verser. Y aquí si queremos le podemos cambiar el nombre. Yo por ejemplo le voy a poner verser1. Y le voy a quitar toda esta parafernalia. Y ya está. Le doy al enter. Y ahora pues nos venimos aquí donde está el archivo. Le damos añadir y iniciar descargas. Y ahora ya empieza automáticamente la descarga. Ya veis que está aquí. Y cuando llegue al 100% tendréis vuestro capítulo descargado donde lo hayáis dicho. Y bueno esto es todo. Como veis es bastante sencillo. El método también vale para OneFiche. Así que eso es a todos. Adiós. Espero que este tutorial os sirva.